89.2 FM, COPE LORCA y COPE ÁGUILAS La estabas esperando y ya está aquí, miércoles 31 de diciembre, segunda San Silvestre, ciudad de Lorca, 4.500 metros, salida desde Plaza Calderón, llegada en calle Corredera, premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, premios para los mejores disfraces individuales y en grupos, sorteos, regalos y sorpresas, segunda San Silvestre, ciudad de Lorca, prueba solidaria a favor de Cáritas, 5 euros inscripción, participa y sé solidario, inscripciones en deporteslorca.es, organiza COPE LORCA, Ayuntamiento de Lorca y Club Atletismo DAE. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resumir lo que tenemos por delante este fin de semana deportivo. Vamos a resumir aquí en Deportes COPE LORCA, en este 89.2 FM, Deportes COPE ÁGUILAS, en esta sintonía todo lo que tenemos por delante durante los próximos días. Y comenzamos hablando como siempre de segunda división B, lo hacemos de la olla LORCA, club de fútbol, equipo que sigue pensando en ese partido que van a jugar el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía ante el Sevilla Atlético. Un partido vital para los de José Miguel Campos que llegan en la tabla clasificatoria en 17ª posición con 16 puntos. A tan solo uno de la salvación está el cacereño delimitando esa zona de promoción con 17 puntos y tan solo a dos puntos de salir de lo que serían de los puestos de peligro, ya que el Marbella es 14º con 18 puntos. Precisamente el próximo rival, el del domingo, a partir de las 12 de la mañana en el Rubial de Águilas, el Sevilla Atlético llega en 12ª posición con 19 puntos, 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Números muy parecidos a los de José Miguel Campos que presenta ahora mismo 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas. No está en su mejor momento el equipo blanquiazul, pero quiere hacer olvidar los últimos resultados, ese empate ante la Unión Deportiva Melilla y la derrota ante el cacereño. Rivales también, como decimos, de la misma zona de la tabla clasificatoria. José Miguel Campos para este partido no va a poder contar con José Lu, que ha tenido problemas musculares en el partido ante el cacereño. Sufrió problemas musculares y va a ser baja durante los próximos 4 partidos. Tampoco podrá jugar el último partido del año 2014, el que se jugará en tierras onubensas ante el San Roque de Lepe el próximo día 21 de diciembre. Se espera que pueda estar el jugador andaluz, José Luz, en la primera cita del conjunto blanquiazul del año 2015, que sería en el Estadio Artes Carrasco ante la Unión Deportiva Almería B. Un Estadio Artes Carrasco que todavía se está llevando a cabo las labores de resiembra, de ahí que el partido se tenga que jugar en el Estadio El Rubial. Y para lo que la directiva del conjunto blanquiazul ha puesto en marcha unas iniciativas con la intención de que los aficionados sean el mayor número en el Coliseo, en el Estadio Costero. Por ejemplo, los abonados de la Hoya Lorca Club de Fútbol y del Águilas van a tener acceso gratuito y para los no abonados va a existir una entrada única de 5 euros a partir de los 15 años. Además, una serie de iniciativas que nos comentaba el director deportivo del conjunto blanquiazul, Manolo Molina. Lo que intentamos es que el domingo también, si es posible, que haya buen ambiente en Águilas. No queremos que los jugadores estén solos. Y bueno, la iniciativa consta de que tanto socios de la Hoya Lorca Club de Fútbol como del Águilas Fútbol Club tendrán acceso gratuito a este partido. Los no abonados tendrán una única entrada de 5 euros. Los menores de 14 años tendrán acceso gratuito al estadio y además se le hará entrega de unas papeletas para un sorteo de varias camisetas del brócoli. Además, también a todos los asistentes al partido se les oscará con una pella de brócoli y un recetario de cómo se elabora y cocina esa verdura. Y luego también tendrán la posibilidad de comprar papeletas para un sorteo que vamos a celebrar, que es un fin de semana por la zona de Almería y que está patrocinado por una agencia de viajes de Águilas. Pues ahí estaba Manolo Molina, el director deportivo del conjunto blanquiazul, dando detalles de esas iniciativas que se van a llevar a cabo el domingo a partir de las 12 del mediodía en el estadio El Rubial. No va a poder contar con José Lu con esa rotura de cuádriceps, como le hemos dicho, cuatro semanas de baja y tampoco va a poder contar el técnico lorquinista con Sergio Castillo porque sigue teniendo problemas en su rodilla. La buena noticia para José Miguel Campos es que recupera a Hugo Rodríguez y pendientes de dos futbolistas, como es el caso de Marcos Pérez y de Paredes, que si alguno de los dos viera cartulina amarilla se perdería el partido en tierras onubensas ante el San Roque de Lepe. Los dos llegan con cuatro cartulinas amarillas, por lo tanto, apercibidos de sanción. Esa es la última hora en cuanto a la olla al Oroca Club de Fútbol, un equipo que prácticamente va a formar con el mismo once de hace 15 días, con ese equipo que empató en San Pedro del Pinatar ante la Unión Deportiva Melilla y el mismo once que viajó y que jugó ante el cacereño, salvo que entró, recuerden, Ortuño, el joven Ortuño en el lugar del futbolista Hugo Rodríguez. Ortuño en esta ocasión o Juan Hernández, uno de los dos, podría entrar en sustitución de José Lu, que es el que está lesionado. Una jornada que comienza mañana sábado, una jornada que comienza a las cuatro de la tarde con el partido Granada B-Unión Deportiva Almería B. A las seis y media también del sábado el Cádiz Córdoba B y a las siete el Marbella ante el Palo de Málaga. El domingo por la mañana a las doce, además de la olla al Oroca Club de Fútbol Sevilla Atlético, el partido Unión Deportiva Melilla Cacereño y el Arroyo Villanovense. El domingo por la tarde queda el resto de la jornada. A las cuatro el Real Betis B ante el Fútbol Club Cartagena, a las cinco el Ucan Murcia el líder ante San Roque de Lepe, el próximo rival del conjunto Blanquiazul, y a las cinco también la Roda ante Balón Pedialidense y Real Jaén Lucena. Esa es, en la última hora de la olla al Oroca Club de Fútbol, un pequeño alto en el camino y conocemos también la última hora del filial. El equipo de Sergio Sánchez, la olla al Oroca Club de Fútbol B, que este fin de semana recibe en el Complejo Deportivo Ángel María Villar los Tollos al líder, a Minerva. Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Agrícola el niño del campo. Calidad y profesionalidad. Agrícola el niño del campo. Producción de confianza. Agrícola el niño del campo. Camino Casamurcia, La Hoya. Teléfono 968 43 94 68. Hablamos también de la Unión Deportiva... De la Unión Deportiva, no. De la Hoya Lorca Club de Fútbol B, como les estamos comentando. Un equipo que va a recibir el próximo sábado a las cuarto de la tarde en el Complejo Deportivo Municipal Ángel María Villar los Toyos a Minerva. Un equipo que es el líder, el Minerva, con 14 partidos jugados. Tan solo ha empatado un partido. Ha ganado 13 y no conoce la derrota. Llega con 41 goles a favor, con 10 en contra, ante La Hoya Lorca Club de Fútbol, que también está teniendo muy buenos resultados. El filial del conjunto lorquino, que lleva tres partidos de goleada en goleada y que ahora mismo tiene 39 goles a favor y 9 goles en contra. Será un partido importante, será un partido interesante para recortar distancias. La Hoya Lorca Club de Fútbol B tiene 34 puntos. Recibe a Minerva con 46 de diferencia, como bien indicaba su técnico Sergio Sánchez. Esta semana estamos trabajando en consecuencia a lo que queremos hacer de cara a su fin de semana y la verdad que es un partido importante por las jornadas que llevamos e intentar acercarnos lo máximo posible a los puestos que dan acceso al ascenso a preferente. ¿Llegáis en el mejor momento? Bueno, la verdad que sí que llegamos en una dinámica positiva y la verdad que el equipo se le va enterando que tiene muchísima ilusión puesta en este partido. Y bueno, pues esperemos conseguir que el fin de semana seamos capaces de ser competitivos e intentar conseguir los tres puntos. El equipo en los últimos partidos va de goleada en goleada y se ha convertido en el máximo goleador y en menos goleado. Importante este dato. Sí, pues ya te digo, la verdad que la dinámica del equipo ahora mismo es positiva, como creo que casi desde el inicio de la temporada. Y bueno, los chavales, la verdad que en los entrenamientos se detecta que hay muchísima ilusión en intentar llevarnos los tres puntos. Y bueno, con esa dinámica positiva intentaremos que el equipo sea lo máximo competitivo posible y bueno, pues intentar acortar esas distancias que todavía son expositivas de cara a la Minerva y al Bienaján que tienen respecto a nosotros. Y bueno, pues intentar acortar esos puntos que no hagan irnos de vacaciones un poco más cerca de la gente de arriba, ¿no? ¿Qué Minerva esperáis? Bueno, la verdad que tengo la ocasión de verlo este fin de semana. Es un equipo muy rocoso atrás, la verdad que no tiene muchísima circulación, pero sí que comete muy pocos fallos atrás. Y bueno, la verdad que de medio campo para adelante pues tienen futbolistas determinantes, ¿no? Y yo tengo clarísimo que nos pondrán las cosas muy difíciles porque es un equipo que solamente se ha dejado dos puntos y la verdad que es un equipo también veterano que sabe y domina muy bien los tiempos del partido. Y bueno, pues intentaremos con nuestras almas pues ser capaces de ser competitivos e intentar llevarnos los tres puntos. Durante algunas semanas, sobre todo al principio nos comentabas y nos decías que lo importante del grupo, ¿no? Lo importante de que no hubiera individualidades sino que destacara lo que es el grupo, se está consiguiendo en estos últimos partidos, ¿no? Porque me imagino que a veces será mucho más complicado el tomar decisiones a la hora de incorporar a jugadores. Sí, la verdad que es difícil, ¿no? Es difícil simplemente el hecho de que los futbolistas están siendo muy competitivos y muy profesionales en los entrenamientos y verlos entrenar con la actitud con la que tienen, pues la verdad que de cara a dejar gente fuera o simplemente en el banquillo pues se hace complicado, ¿no? Y la verdad que yo lo tengo muy presente porque también hace muy poco que deje lo de futbolista y siempre son sensaciones que, bueno, que marcan, ¿no? Pero bueno, intentaremos, hoy estamos intentando ser lo más justo posible de cara al futbolista y que eso, bueno, pues reposcuta positivamente en el grupo, ¿no? Pues ahí estaban las declaraciones del técnico de Sergio Sánchez, ya lo saben, un auténtico partidazo. El líder Minerva que visita el complejo deportivo Ángel María Villar este próximo fin de semana, el sábado a las cuatro y cuarto de la tarde, líder con 40 puntos, seis más que el filial de la Hoya Lorca Club de Fútbol B, que tiene 34. En esta categoría también destacamos el partido que se va a jugar el sábado a las cuatro en el Polideportivo Municipal de Puerto Lumbreras, Club Deportivo Lumbreras, ante Yeclano Deportivo B. Dejamos la última hora de la Hoya Lorca Club de Fútbol, bajamos un peldaño y hablamos de tercera división. En Glass Drive Lorca, tinta o repara las lunas o parabrisas de tu coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Glass Drive Lorca, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. Hablamos de tercera división, el grupo 13, que está bastante, bastante igualado. El Real Murcia Imperial es líder con 37 puntos en primera posición, segundo el Jumilla con 33. El Huercal Obera, el equipo alameriense, es tercero con 31 después de esa derrota ante el conjunto del Cartagena FC. Este fin de semana perdió esa segunda posición. Y la minera de Luis Franco, que está en cuarta posición con 30 puntos. El Águilas es quinto con 29 y quiere asaltar de nuevo la zona de los playoff. Se quiere meter de nuevo entre los cuatro primeros clasificados, consiguiendo una victoria este fin de semana ante el Caravaca. Asociación Deportiva Caravaca, Águilas en el Morao, un partido que se va a jugar a partir de las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde en ese terreno de juego. Los de Juan Casuco, que llegan con el Pichichi, que llegan con Carrasco, también en una buena racha goleadora. Marcó dos goles el pasado viernes ante el Plus Ultra y que quiere seguir manteniendo ese buen ritmo. En el equipo costero hay un chaval del Orca, Javi Meca, con el que estuvimos hablando, analizando cómo le va la temporada y cómo espera el partido ante el conjunto del Caravaca. Está yendo bastante bien. No como esperábamos exactamente. Empezamos como se pretendía, ganando partidos, creando juegos, creando ocasiones. Pero tuvimos ahí unos partidos que seguíamos creando esas ocasiones, pero no acababan en gol y tuvimos una racha de resultados que no nos ha acompañado. El partido pasado creo que hicimos un buen partido contra el Imperial, que era clave para volver a engancharnos los puestos de arriba. Pero bueno, lo seguimos intentando y hoy por fin ha salido el partido que pretendíamos. Victoria fácil, ¿no? ¿Cómo da? Bueno, cómo da entre comillas. En la primera parte hay que reconocer que han tenido una ocasión o dos clares. Pero bueno, es que lo que digo, que nosotros hemos tenido partidos que hacemos ocasiones y no acaban en gol y eso es lo que cuenta, ¿no? Los goles. ¿La jugada del penalti lo ha podido meter también en el partido? ¿Viene ahí Javi Soto? Sí, ha estado excepcional, ha adivinado el penalti. En mi punto de vista creo que ha sido un poco riguroso, pero bueno, el árbitro tomó la decisión que era penalti y bueno, Javi Soto, perfecto. La confianza de tener también un delantero como Andrés Carrasco, ¿no? Sí, sí. Andrés Carrasco para nosotros es un jugador clave. Sabemos que si tiene ocasiones al final las va a hacer porque tiene mucha calidad. Y bueno, ayudarle todo lo posible para que él esté bien arriba y ayudarle en el último pase para que él pueda hacer los goles. El equipo con objetivo de terminar en los puestos de playoff la temporada, ¿no? Se está viendo que tiene punch, que tiene gol y además que tiene una buena plantilla. Sí, plantilla muy completa. Últimamente hemos tenido ahí unas bajas y tal, jugadores sancionados, lesionados, pero bueno, como en todos los equipos. Y sí, las aspiraciones del equipo son estar lo más arriba posible, pero claro, trabajando día a día y sin perder la cabeza que hay que pensar en los partidos próximos y no pensar en los objetivos finales. Próximo fin de semana Caravaca, también un terreno de juego complicado. Sí, todos los equipos en esta categoría yo creo que son complicados en sus campos más porque son equipos aguerridos que intentan sacar goles, o sea, mantener portería a cero y goles a balón parado y tal. Pero bueno, nosotros allí a trabajar fuerte, a ir muy motivados para seguir en la racha que llevamos y nada, y seguir. Y seguir, y seguir consiguiendo victorias que es lo que quiere el equipo de Juan Martínez Casuco ante un Caravaca que llega en decimosegunda posición con 16 puntos, 4 partidos ganados, 4 empatados y 7 perdidos. Ese será uno de los partidos del fin de semana y también les recordamos que pendientes del partido que van a jugar en el Pinatar Arena y el Huercal Overa, un equipo que está situado en esa zona por ahora de playoff. Además, completan la jornada los siguientes partidos, todos se van a jugar en domingo, domingo por la mañana, a las 12 menos cuarto el Muleño-Fortuna-Camping-Fuente, a partir de las 12 del mediodía del domingo Real Murcia-Imperial-La Unión, el Jumilla que va a jugar ante el Molina y ya el resto de partidos que sería en horario de tarde, a las 4 de la tarde del domingo Deportiva Minera ante Alhama, Cartagena FC Mar Menor, Ese Pinatar Arena Huercal Overa, a las 4 y media el Plus Ultra ante el Club Deportivo Cieza, a las 4 y media en el Morao el Caravaca Águilas y a las 5 de la tarde el Yeclano Deportivo El Palmar. La tercera división que también está interesante, la tercera división que también está emocionante, al igual que la territorial preferente donde está el Club de Fútbol Lorca Deportiva. En el corazón de Lorca, Centro Café, tus cafés, desayunos, aperitivos y el mejor ambiente con las mejores copas. Tres pantallas gigantes con proyectores para ver el fútbol desde todos los ángulos. Los fines de semana son especiales en Centro Café, tu paz con el mejor ambiente, con las mejores copas y con la mejor música. Centro Café, abierto desde las 7 de la mañana en calle Corredera frente a San Francisco. Café Barbuda, Radiadores Caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. El Club de Fútbol Lorca Deportiva que llega después de imponerse por dos goles a cero en su terreno de juego este fin de semana, con los dos goles ante los garres de Rafa Soriano, un hombre que regresaba también al once de Leo López. El próximo sábado, es decir, este sábado van a jugar ante el Sporting Aguileño, un partido que se va a disputar a partir de las seis de la tarde en el Hermanos Buitrago. Será un derbi comarcal y donde los de Leo López quieren de nuevo encontrar lo que es la victoria y encontrar tres puntos que les permita meterse cuanto antes en esa primera posición, que es el objetivo para los blanqueazules al finalizar este año 2014. Enfrente no lo va a poner nada fácil un Sporting Club aguileño que llega en su mejor momento y que llega después de vencer 1-4 ante el Monte Casillas. Hablaba del partido el técnico del conjunto costero, hablaba José Espinosa. La preferencia es muy fuerte, yo estuve hace dos años en el Culpideño en tercera edición y veía equipos de preferencia que no se parecen nada a lo que es este año. Este año hay 10-11 equipos muy muy buenos y hay dos equipos muy flojos, el resto está todo muy parejo. ¿Cómo esperáis ese partido ante los de Leo? Pues con muchísimas ganas porque es el partido que nos puede dar el puntico para meternos en la zona de arriba. Y es que llega el Sporting Aguileño con 22 puntos, lo hace a 7 puntos del Club de Fútbol Lorca Deportiva que está con 29 empatado ante Ciudad de Murcia y ante Olímpico de Totana. Los de Leo López que necesitan una victoria este fin de semana, este sábado como les decimos a las 6 de la tarde. Y además que siga demostrando la confianza y que siga demostrando el buen juego que está haciendo en los últimos partidos. Con dos victorias consecutivas ante el Algar y ante los Garres y que llegue esa tercera victoria para encaramarse cuanto antes a los puestos donde está Churra con 31 puntos y el Atlético Pulpideño con 30 puntos. Partidos de esta jornada número 15, algunos de ellos se adelantan a este sábado. A las 4 y cuarto de la tarde jugará el Algar ante los Garres, a las 6 es Sporting Aguileño ante el Club de Fútbol Lorca Deportiva y a las 7 jugará el Balazul ante el Atlético Pulpideño. Por lo tanto, el sábado pendientes tanto Lorca Deportiva del Atlético Pulpideño como el equipo almeriense del conjunto blanqueazul. El resto de partidos se jugarán en la jornada del domingo a las 12 y cuarto de la mañana, Calasparra, Sangonera, La Verde y el resto por la tarde. Radio Olímpico de Totanas, Ojo Media, a las 4 de la tarde, en el Polideportivo Municipal 6 de diciembre, a las 4 de la tarde Nuestro Avarán ante Alquerías, a las 4 y media el Ciudad de Murcia ante Churra, en el Municipal de La Flota, a las 4 y media Balsicas Alérico Jumilla y a las 4 y media también el bullense Monte Casillas. Esto es en lo que nos deja el fútbol masculino, pero también tenemos que hablar de las chicas del fútbol femenino. Las chicas del Lorca Deportiva Féminas que van a jugar ante el Cartagena. Será un derbi regional, será el tercero de la temporada y lo hacen después de perder ante el líder, ante Sporting Plaza de Algel, por 4 goles a 1. Las blanqueazules necesitan una victoria ya que están con 12 puntos en décima posición y un pinchazo les podría meter en complicaciones, ya que Ciudad de Torrent llega con 9 puntos en decimosegunda posición y Cartagena rival precisamente es decimotercero con 7 puntos, tan solo le separan 5 puntitos. Por lo tanto, una cita importante para las de Ginés Quiñonero, una cita importante para las chicas del Lorca Deportiva Féminas que esperan volver a la senda de la victoria. Es su segunda jornada consecutiva, lejos de la Mundial 82, un partido del que no se hablaba su segundo entrenador, Marcos Romera. Es un derbi regional, esperemos que sea un derbi muy deportivo y muy bueno y esperemos que caiga de nuestra parte el resultado. Los derbis ya se sabe, nunca, nunca, la palabra lo dice es un derbi, entonces esperemos estar a nuestra altura y competir y jugar y competir y actuar lo que tenemos, como siempre. El tema de esos 3 puntos con Torrent, ¿se cuentan, no se cuentan con ellos? ¿Cómo está la situación? Bueno, en principio no contamos con ellos, esperamos contar con ellos aunque sea a finales de temporada. De momento, según las noticias que tengo, es que se haga, bueno, voy a estar en el Consejo Superior de Deportes y es el que va a pedir la documentación a la federación. No sé, ahora mismo está en ese punto, pero exactamente no te puedo comentar nada más porque no sé nada más de momento. Pues estaremos pendientes también de lo que hace el conjunto del Club de Fútbol Lorca Deportiva Féminas este fin de semana, lejos del Mundial 82, concretamente en Cartagena, en ese derbi que van a jugar en tierras portuarias. Y en solemur.es. Para estar seguro, Solemur. Les decíamos que habíamos terminado con el fútbol masculino, pero no, tenemos que hablar también de segunda autonómica, de ese grupo único donde San Cristóbal va a jugar este domingo a partir de las 5 menos cuarto de la tarde en el campo municipal Alfonso Embarre ante Sangonera La Verde. Los de Juan Pedro García que llegan en décima tercera posición con 10 puntos, empatados con Corvera, que son decimocuartos y que van a jugar ante uno de los equipos que están en la parte alta de la tabla clasificatoria. Para Sangonera La Verde que es quinto con 19 puntos y que está muy cerquita del tercer clasificado que también daría derecho al ascenso como es Jabalí La Ñora. Por lo tanto, un partido importante para los de Sangonera La Verde y partido importante también para los de San Cristóbal. Y dejamos el tema de competición en el mundo del fútbol, pero tenemos que hablar de varios apuntes que nos dejan y que son a resaltar durante este fin de semana. La Escuela Deportiva San Francisco de Lorca organiza para el sábado 13 de diciembre la primera gala de premios Leyendas del Fútbol Lorquino que pretende mostrar año tras año la admiración a las personas que han contribuido con su esfuerzo al desarrollo deportivo y humano de los jóvenes de Lorca. La primera edición de estos galardones premian a Francisco Ruiz en Lomas y a título póstumo a Antonio Martínez en Barri, conocido en el mundo futbolístico como El Chulo. Guillermo Amate, vicepresidente de esta Escuela Deportiva, ha indicado que estos premios pretenden ocupar un gran vacío existente por y para las personas que tanto han trabajado por los pequeños durante muchos, pero muchos años. Creo que con esta, con la entrega de estos premios, se llena una laguna importante que había con respecto a estas dos personas. Tanto Paco en Lomas como Antonio en Barri son dos pilares esenciales en el fútbol base de nuestra ciudad. Por sus manos han pasado, hemos calculado que aproximadamente más de mil niños, hoy ya evidentemente adultos, y todos guardamos de ellos un recuerdo absolutamente extraordinario. Ellos son pilares básicos de este deporte en nuestra ciudad porque ahora es muy fácil ver las instalaciones que tenemos en el Artes Carrasco, ver las instalaciones que tenemos en La Hoya, las que tenemos en Los Álamos, en el Alfonso en Barri, pero en el momento inicial, cuando ellos trabajaban, cuando en aquellos tiempos heroicos había que jugar en campos de tierra, cuando las facilidades no eran las mismas, ellos estaban allí al pie del cañón. Ellos nos sacaron adelante a cientos y cientos de niños de forma desinteresada, absolutamente altruista y absolutamente cariñosa. Ellos eran otros padres para nosotros, para todos los que los veíamos funcionar y entrenar con nosotros día a día. Creo que con la entrega de estos premios se llena una laguna porque el deporte, la figura del deporte de Urquino está muy reconocida por el ayuntamiento, en general por toda la sociedad, pero al fútbol base le faltaba algo, le faltaba el reconocimiento a dos de sus pilares esenciales y creo que con esta entrega por lo menos se zanja una deuda histórica que teníamos con ellos dos. La gente, las entradas están ya a la venta en la farmacia de la Cruz de los Caídos y en la tienda de Joaquín a casa en Juan Carlos I. Amate ha indicado que los premios se entregarán este sábado 13 de diciembre a las 9 de la noche en los salones del restaurante El Farol y donde espera la participación de muchos lorquinos como también lo indicaba el concejal de deportes del ayuntamiento de Lorca Agustín Llamas. Los premios denominados leyendas del fútbol lorquino han recaído en esta primera edición, en Francisco Ruiz, en Lomas, conocido popularmente como Lomas y también a título póstumo Antonio Martínez en Barre. Estos premios se van a conceder en los salones El Farol y el próximo 13 de diciembre, la noche del 13 de diciembre, en una ceremonia, en una reunión de amigos, más que cualquier otra cosa, una reunión de amigos siempre, convivencia, esto también significa convivencia, donde desde luego, bueno, pues resaltar el gran trabajo, la gran trayectoria que estas dos personas tienen y han tenido dentro del fútbol lorquino y como digo, enfocándolos sobre todo, focalizándolos sobre todo en su trabajo hacia los más pequeños. Pues ya lo saben, este sábado a partir de las 9 de la noche en restaurante El Farol. Y también tenemos que hablar de ilusiones, tenemos que hablar de buenos detalles, como el que ha tenido la directiva del Lorca Club de Fútbol Base, que ha puesto en marcha una recogida de juguetes que va a llevar a cabo el conjunto de fútbol base Lorquino junto a Cruz Roja Lorca. Una iniciativa de la que, bueno, pues se han mostrado muy contentos y de la que esperan recoger y recodar muchísimos juguetes los integrantes de Cruz Roja Juventud, como ha sido Ana María Segura y también el presidente del club, Antonio Sánchez Carrasco. Una presentación que se va a llevar a cabo en el consistorio Lorquino y de la que se pretende, como decimos, el que se pueda recaudar muchísimos juguetes. Uno de los locales va a ser el propio Estadio Artesia Carrasco, donde se van a poder recoger los juguetes que los niños y los que todos lo deseen vayan donando. Una iniciativa que va a estar en marcha hasta el próximo 20 de diciembre. Se acerca la Navidad, se acercan estas iniciativas solidarias y también se acercan las cenas de los diferentes clubes. Por ejemplo, este viernes, por la noche, se va a realizar lo que es la cena del Club del Lorca Deportiva Féminas. Va a ser en los salones Antonia Navarro, situados en la pedanía Lorquina de la Olla y donde el conjunto blanque-azul, las chicas de la primera plantilla, los patrocinadores, el cuerpo técnico, la escuela, se van a unir todas para pasar un buen día. Y también van a pasar un buen día los integrantes de la sección de baloncesto de Helio Croca. Helio Croca Basket, que organiza su gala este sábado a partir de las 9 y media de la noche en el Hotel Jardines de Lorca. Este sábado en Eroski, si eres socio todo sin IVA, te lo devolvemos en tu tarjeta Eroski Club. Recuerda, solo este sábado, por compras superiores a 60 euros, en el hipermercado todo sin IVA. Eroski Club, las ventajas de ser socio. Y este domingo, en Centros con Apertura. En Glass Drive Lorca, tinta o repara las lunas o parabrisas de tu coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Glass Drive Lorca, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. Y como les decimos, este sábado también la fiesta para el equipo de Helio Croca, que celebra su cuarta gala del baloncesto Lorquino, donde están invitados todos los chavales y todos los miembros del baloncesto Helio Croca y también todos aquellos que estén interesados en disfrutar de una buena velada, donde va a haber muchas sorpresas y donde va a haber también muchos premios. Tenemos ya en la sintonía de Deportes COPE al presidente de la Asociación Deportiva Helio Croca de Baloncesto, a Tomás Bravo. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Ángel. Bueno, una auténtica fiesta, ¿no? El baloncesto que se quiere premiar y se quiere tener ese detalle con todos los que siguen poniendo su granito de arena por el baloncesto Lorquino este fin de semana. Efectivamente. Tratamos con la cuarta gala, como tú lo has dicho, pues sobre todo premiar a todas aquellas empresas y personas físicas que han aportado bien regalos, bien dinero, pues darle un reconocimiento público porque eso nos merecen. Y sin ellos, evidentemente, no hubiese sido posible la viabilidad del proyecto que nos atañe, ¿no? Entonces, pues más que nada es eso, ¿no? Hacer una fiesta, un reconocimiento público y una velada de convivencia a la cual estén todos los invitados, evidentemente. Será el próximo Saúl a las nueve de la noche, ¿no? Efectivamente. El próximo sábado a las nueve en el Hotel Jardines de Lorca celebramos la cuarta gala del básquet. El menú es muy apetecible. El menú por comensal, el coste del menú adulto es 25 euros, el menú infantil 18. Ya tenemos un número importante de comensales apuntados. Aún faltarían o me gustaría que se apuntara alguien más. Desde aquí quiero aprovechar la ocasión, si me lo permite, José Ángel, a invitar a cuantos estén interesados, que se dirijan a mí personalmente o al director deportivo, que hasta el día de mañana, como sabéis, se va a hacer, pues siempre se puede incrementar alguna mesita a última hora y no hay ningún problema. He encantado de recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. Como decimos, Tomás, es una fiesta porque estarán todos los niños, ¿no? Allí presentes, todos los que forman parte de este club, de este Helio Croca Basquete, y además donde va a haber muchas sorpresas que no se van a decir, pero que allí se puedan contemplar. Por supuesto, por supuesto. La gran mayoría de comensales son los chicos y chicas que forman parte de nuestro club, también de autoridades, patrocinadores, colaboradores, que es, en fin, un número importante de gente, efectivamente. Por último, ¿qué tal va esa Liga Federada Escolar, Tomás? Porque es el gran proyecto que tenéis esta temporada, ¿no? Muy contento, muy satisfecho. Como sabéis, por primera vez en la historia hemos conseguido una Liga Local Escolar Federada, gracias a la colaboración de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Lorca, Autocares Gómez, los siete colegios, evidentemente, que forman parte del proyecto y, como no, Helio Croca. Es un proyecto ilusionante, un proyecto nuevo. Hemos incorporado siete grupos en una categoría, en la categoría Alevín, otros seis grupos en categoría Benjamín. Ya está funcionando con total normalidad, es un éxito total y rotundo. Los niños y niñas que participan en esta Liga están disfrutando muchísimo. Estamos incluyendo en el ADN de estos niños la práctica del deporte, sobre todo la del baloncesto, evidentemente. Pensamos que de la cantidad luego surgirá la calidad y en un futuro inmediato, pues, obtendremos el beneficio, deportivamente hablando, de la calidad de estos niños. O sea que muy, muy, muy contentos. Pues enhorabuena, Tomás, por esa nueva Liga Escolar Federada, que siga siendo un éxito y que seguro que irá en aumento y estaremos muy pendientes y también estamos convencidos de que habrá un buen ambiente en esa cuarta edición de la Gala del Baloncesto Lorquino. Enhorabuena por el trabajo, Tomás, y a disfrutar este fin de semana. Pues muchísimas gracias, José Ángel. Muchas gracias a vosotros. Vosotros me deis mucha cancha, hablándolo en términos deportivos. Gracias de verdad y un saludo. Bueno, pues ahí teníamos a Tomás Bravo, el presidente de esa sección de Helio Croca, de la Asociación Deportiva Helio Croca, Helio Croca Basket. Además, los chicos que van a jugar este próximo sábado, seis y media de la tarde, en el pabellón de San José, ante Construcciones Iniesta. Una victoria, pues, vendría muy bien para llegar a la cena con mucho ánimo. Además, es el líder Construcciones Iniesta que llega en primera posición con 14 puntos y este año la Asociación Deportiva Helio Croca, pues, que no está ofreciendo su mejor versión, ¿no? Están en novena posición, es equipo senios, pero, bueno, se espera que vayan evolucionando y que los chicos, sobre todo, vayan aprendiendo y que este año se centren en lograr la permanencia y, en el resto de categorías, en seguir creciendo para llegar a ese primer equipo seniors. Esto es lo que nos deja el baloncesto. Hacemos también un pequeño alto en el camino porque también queremos hablar de ciclismo, de novedades, como siempre que nos acerca nuestro colaborador, nuestro amigo Manu García. Esta semana llega la Navidad a Montoya y te ayudamos a elegir tus mejores regalos. En la Colación Sport compra una prenda con un 10% de descuento. Llévate dos prendas con un 20% y a partir de tres prendas te hacemos el 30% de descuento. Adelanta ahora tus compras y regálate los mejores precios. Montoya, solo calidad. Corredera 21, Lorca. Deportes. COPE Lorca y COPE Águilas. Estar informado. También como cada semana resumimos lo más destacado del mundo del ciclismo. El pasado fin de semana hablábamos de ese equipo el Bicilocura que está realizando muy buenas incorporaciones y también les tenemos que decir que una de las últimas incorporaciones que ha realizado ha sido el de la campeona del mundo y medallista olímpica Mayalen Noriega. Además también tenemos que hablar del Big Mabike y de una prueba que se va a realizar este próximo fin de semana en Águilas. Pero antes que nada saludamos a nuestro especialista en el mundo de las dos ruedas, a Manu García. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros hablando de ciclismo. Bueno, pues como decimos varios asuntos encima de la mesa y nunca mejor dicho, vaya locura la de Bicilocura, ¿no? Sí, bueno, lo del equipo pulpireño es tremendo. Es una tensión meteórica. Esperemos que suba y se quede arriba y que no sea esto una explosión y que luego se pierda en el infinito. Esperemos que siga ahí arriba. De hecho, lo está haciendo de maravilla. El otro día lo comentábamos con los fiscajes de Trujillo, de Fran Pérez. En fin, un equipo brutal y más aventura. Gente de Titán de Ser, gente de Copa del Mundo. Ahora están corriendo por China. En fin, los colores de Prima Flor, de Favró, de Bicilocura, el azul que llevan, que los caracterizamos, que parecen pitufillos desde lejos, paseándolos por todo el mundo. Entonces, ya vamos a hacer zona nacional. Ahora estamos hablando de Copa del Mundo, dándole globalidad a esto del ciclismo. Cuéntanos un poquito, vamos a escuchar ahora a Juan Pedro Trujillo, una de las últimas incorporaciones de este equipo, pero cuéntanos un poquito quién es Mayalen Noriega. Pues es una ciclista, yo también un poco consagrada en este deporte, muy joven todavía, pero ya con su experiencia, que ha tenido la opción de participar en paraolimpiadas y en deporte adaptado, aunque también en categoría élite, y que aún tiene mucho deporte y mucho ciclismo en sus piernas, a ver qué es capaz de dar con los colores del Bicilocura. Será compañera de Sandra Santáñez y, bueno, pues una dupla bastante fuerte, ¿eh, Manu? Pues sí, tanto en Rally como en Bain Maratón. Sandra ya va cumpliendo unos añitos y se ha especializado mucho en la distancia larga, más que en la carrera explosiva, en la carrera más de fondo. Y, bueno, que eso también va un poquito, como te decía, con el tema de la edad. A medida que los deportistas van cogiendo madurez, se pierde un poquito de explosividad y sí que se mantienen bien las condiciones, incluso se aprende bien la profesión, como dicen algunos directores, en carreras de gran distancia, por etapas de gran fondo. Y en este caso, pues Sandra le va a dar un peso muy importante a nivel internacional al equipo de Bicilocura. Y luego, en los aspectos de carreras de rally más explosivas, pues la juventud de este nuevo fichaje pues que está ahí. Y te va a dejar, como decía, el color azul que se vea en los primeros puestos de las clasificaciones generales. Ajá. Y de Mayalen, Noruega, esta ciclista catalana, a Rocío Martín, una nueva integrante del equipo lorquino Big Bad Bike Team. Cuéntanos un poquito, háblanos también de Rocío. Bueno, pues Rocío es la actual campeona de España de cross country, de rally. Yo siempre, cuando hablamos de mountain bike, ahora hay mucha disciplina, está, que si el maratón, que si por etapas, pero el mountain bike auténtico, 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 el de verdad, el de toda la vida, el olímpico, es el cross country, por vueltas, en circuito cerrado. Y Rocío Martín es el prototipo de ciclista, como tuvimos en tiempos ya lejanos, a Marga Fullana, es el prototipo de ciclista que puede llegar un día a ser campeona olímpica por las marcas que está haciendo. Este 2014, digo, la actual campeona de España militaba en el equipo SEMAR, en el equipo de Granada, de donde es ella, y que quedó por delante de Ana Villar y de Santa Santangués. Estamos hablando de gente de nivel internacional, por tanto, un fichaje estelar el de los compañeros de la olla, del BISMA, y a ver qué resultados les da a la ciclista. Y cerramos este apartado de ciclismo con una prueba que ya está sentada en Águilas, va a ser su 32ª edición, y es algo curioso. Cuéntanos, ¿qué fin de semana, qué prueba tenemos este fin de semana en Águilas? Bueno, pues una carrerita típica ya del mes de diciembre, en este caso en formato de contrarreloj, es una carrera que parte del auditorio, que cruza todo el paseo marítimo de Águilas, el paseo Parra, para que todos lo entendamos, y que culmina en el castillo. O sea, es decir, tiene su parte planita y su parte de su ida. Y, bueno, pues reúne ciclistas de todos los niveles, tiene un carácter popular, hay ciclistas que son buenos, que me consta, que van a hacer tiempo y que van a por esos puestos de honor, que hay premios de metálico también. Y luego, pues mira, que sales, se junta con los amigos, va a hacer la contrarreloj, ve, participa y hace grande el deporte. O sea, el otro día en la media maratón lo comentábamos, la conjugación, el deporte del futuro es la conjugación del alto nivel con el deporte popular, todos juntos, harán grande deporte, en este caso, en el ciclismo. Así que en Águilas, pues se va para los organizadores, la opinión ciclista aguileña y si no pasa nada, por ahí estaremos para enterarnos de lo que pasa. Pues será este próximo domingo a las 10 de la mañana, salida del Auditorio y Palacio de Congresos, Infanta Doña Elena y llegada al Castillo, 32ª edición del Pavo, que es como se llama esta carrera, tercera en modalidad de crono individual, 100 euros para el que logre el mejor registro que está ubicado en hombres en 3 minutos y 40 segundos y en mujeres en 4 minutos y 32 segundos. Manu García, que muchísimas gracias y estaremos pendientes a esas pruebas. Venga, pues, a ver qué pasa este domingo y el lunes las noticias precisas. Un abrazo, Manu. Igualmente, muchas gracias. Detalles que nos dejaba nuestro especialista en el mundo del ciclismo, Manu García, con las novedades, con la última obra, con esos integrantes del Bicilocura, el equipo almeriense, el equipo de Pulpi y también del Big Mac Bike, el equipo Lorquino, que está también incorporando nuevas piezas en su equipo. Y precisamente hablábamos con uno de los andaluces de ese equipo Bicilocura, llegada de la mano de Fran Pérez, el murciano, el que estuviera haciendo ciclismo de carretera y estuviera en el Wild Wolf hace algunas temporadas y también estuvo acompañando el próximo protagonista, es Juan Pedro Trujillo, hemos hablado con él y sobre todo, pues, hemos querido conocer cuáles son sus objetivos para esta temporada 2015 dentro de ese equipo el Bicilocura. Sí, otra vez por ahí con ilusión, la verdad, y sobre todo esa tierra que me gusta mucho para ir a entrenar, así que la verdad que muy contento, ¿no? Oye, ¿cómo han sido las negociaciones con este Bicilocura? Nada, no, sobre todo el entusiasmo, ¿no?, ya de los años que tengo ya aquí en el Mountain Bike, ¿no?, y ya los años que tengo, ¿no?, pues, sobre todo la ilusión que tengo es sobre todo que trabajan con escuelas, ¿no?, con gente joven y eso es, pues, enseñar lo que uno sabe, ¿no?, y que es lo más importante de todo, ¿no? Además, con un hombre como coincidiste también y hemos comentado con Fran Pérez, ¿no?, que llegas los dos de la mano. Sí, llegamos los dos de la mano y la verdad que Fran, como profesional de carretera y las carreras que tiene corridas ya, pues, seremos un dúo, ¿no?, bastante importante para los niños, ¿no?, para poder enseñar lo que sabemos y aportar, ¿no?, todo lo que podemos y lo que sabemos, ¿no? Nos preguntamos un poquito de qué ha sido de Juan Pedro Trujillo durante estos meses después de su paso por el Wild Wolf. Pues la verdad que bien, he tenido un buen año, ¿no?, he estado corriendo la World Series con la Copa del Mundo fuera en México, en Francia y eso y la verdad que me ha salido bastante bien, he acabado quinto en una, cuarto en otra y luego, pues, las dos últimas del Open de España también, he acabado primero las dos pruebas, acabando tercero la general y aparte de la lesión, ¿no?, que tuve mi partida de la pelvi en junio, pues, tuve que tener un pequeño parón y empecé a arrancar poco a poco y la verdad que el Campeonato Europa acaba el 25 en el Mundial el 31 y poco a poco fui cogiendo la forma y la verdad que ha acabado bastante bien, ¿no? ¿Qué te parece el grupo que está haciendo Bicilocura? Yo creo que una apuesta bastante grande, ¿no?, y yo creo que con el apoyo que está teniendo de Prima Flor y de los patrocinadores de por ahí de la tierra, yo creo que saldrá bastante bien y dará mucho que hablar, seguro. Juan Pedro, ¿qué objetivos tienes para este 2015? Yo siempre son ya los maratones totalmente al 100%, y sobre todo empezamos en Andalucía, la Andalucía Bike Ride, que es una de las carreras más importantes en el Mundial, y luego ya pues centrarme en la Copa del Mundo de Maratón, ¿no?, que está cogiendo mucho bombo y son carreras internacionales muy bonitas, con muchísima participación, y la verdad que estoy bien y a ver si estamos ahí adelante otra vez este año. Vaya exitazo que está teniendo el tema de mountain bike, ¿no?, esta explosión que está teniendo en los últimos años. Sí, sí, es que por el país que vaya, hace un mes estuve en México, en Ciudad de México, y era espectacular aquello lo que movía la bicicleta de montaña, ¿no?, y la verdad que lo está haciendo, dice, va a un país así que dice, hostia, que no sabe lo que te va a encontrar y eso, y ves participar allí, cuatro mil personas como si nada, pues dicen, madre mía, esto va para arriba y la verdad que es un orgullo estar en esto. ¿Esos días ahora mismo ya un poquito más relajado o ya preparando la nueva temporada? Ya entrenando, ya la Andalucía está aquí ya mismo, ¿no?, y es una carrera muy importante, son seis días de competición bastante larga y hay que empezar a ir cogiendo fondo poco a poco y nada, este fin de semana casi seguro estaremos ahí en La Manga que tenemos una vuelta de dos días a hoy domingo, la Cártago, así que vamos a ver cómo sale. Pues estaremos pendientes de cómo sale las diferentes pruebas en las que va a estar el Bici Locura y en la que también estará el Big Mabike y por supuesto con nuestro colaborador del mundo de ciclismo con Manu García en todas y cada una de las pruebas que se van a desarrollar en el mundo de las dos ruedas. Este sábado en Eroski si eres socio todo sin IVA te lo devolvemos en tu tarjeta Eroski Club. Recuerda, solo este sábado por compras superiores a 60 euros en el hipermercado todo sin IVA. Eroski Club, las ventajas de ser socio y este domingo en Centros con Apertura. Bueno, pues ahí teníamos también el tema de ciclismo y vamos a hablar de un tema ahora solidario. Lo tenemos que hacer porque el Partido Popular de Lorca celebra el sábado su segundo torneo solidario de pádel para recabar alimentos para los más desfavorecidos. Será este sábado día 13 de diciembre se va a disputar desde las 9 de la mañana en las pistas del Complejo Deportivo de la Torrecilla. La inscripción será de 5 kilos de alimentos no perecederos por pareja que se entregarán a Cáritas. El año pasado se inscribieron aproximadamente unas 20 parejas se recogieron unos 200 kilos y es que no solo pueden aportar estos alimentos las personas que estén inscritas sino también todos aquellos que lo deseen. Se ha presentado este evento por parte del vicesecretario de organización del Partido Popular en Lorca Agustín Llamas y el secretario de Deportes de los Populares José Miñarro al que escuchamos analizando cómo es la prueba y dando detalles de la misma. La cita que tenemos hoy aquí es para presentaros el torneo de pádel que el próximo sábado va a llevar a cabo el Partido Popular de Lorca con la vertiente benéfica del deporte en este caso porque pensamos que el deporte puede llegar a muchos ámbitos de la sociedad y uno de ellos es el solidario. Esta es la segunda edición ya que llevamos de este torneo de pádel como decía el próximo sábado por la mañana a las nueve comenzará el torneo es un torneo solidario en el que la inscripción recogemos alimentos para cáritas son cinco kilos de alimentos por pareja y bueno al final lo que se trata es de colaborar con esta organización que hace una labor muy loable dentro de la sociedad y más en concreto aquí en Lorca y además por qué no decirlo pasar una mañana entre amigos y practicando deporte ¿vale? A media mañana cuando ya hayamos entrado un poquillo en calor pues ofreceremos a los participantes que quieran acompañarnos y colaborar en esta en este torneo que hemos organizado pues un bizcocho y un chocolate y luego pues a última hora pues entregaremos los premios que pues como cada año nos regala uno de nuestros afiliados y consiste en un pan grande con el logo del Partido Popular desde aquí pues nada más lo único animaros a todos a que colaboreis y que participéis en este torneo ya llevamos más de las inscripciones esperadas en un principio pero cuanto más seamos pues más colaboración podremos llevar a cabo con Caritas más alimentos se podrán entregar a Caritas a Lorca y esperamos que sean muchísimos los que hagan sus donaciones y de Padel Solidario de varios eventos solidarios que se están realizando durante estos días hablar también de natación porque sea protagonista este fin de semana ya que el nadador Lorquino perteneciente al Club Natación Sabadell va a tomar parte este fin de semana en el Campeonato de España de Natación en Piscina Corta que se disputará en Sabadell del 12 al 14 de diciembre Luis va a participar en sus dos especialidades en 50 y 100 metros mariposa esta cita el Lorquino no llega con una puesta a punto específica ya que ha estado durante tres semanas entrenando en altura en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada y saludamos en la sintonía de Deportes Cope y Aguilas a Luis García Lizarán Luis que tal buenas tardes hola buenas tardes bueno en Granada no te pillamos preparando este campeonato si si ahora mismo estamos aquí en Sierra Nevada entrenando aquí en altura que llevamos unas tres semanas y bueno si preparando en realidad preparando el Open que es en marzo y este campeonato pues bueno no es de interés para la planificación del año pero bueno aún así aunque no estemos en pleno estado de forma a ver que tal nos sale oye porque Granada pues para entrenar en altura en Sierra Nevada el campeonato como dices que se celebra este fin de semana del 12 al 14 como llegas como te ves bueno aquí hemos entrenado mucho muchas sesiones muchos metros de agua muchos gimnasios o sea que estamos bastante cansados por lo que no se espera tampoco unas marcas demasiado buenas y no es lo que parece que cuanto más hayas entrenado mejor te vaya a salir sino que cuanto más entrenas pues más cansado de estar y se requiere una puesta a punto y unos días unas semanas incluso de descanso para poder hacer buenos tiempos que no hemos hecho aquí porque no es prioridad el campeonato como hemos hecho y bueno pues entonces a ver que tal sale ajá vas más o menos para ver como está el resto también ¿no? claro sí es una primera toma de contacto y bueno a ver que tal para competir porque si no competimos tampoco hasta enero o febrero pues no podemos estar tanto tiempo sin competir ajá ¿y cómo esperas al resto de competidores? bueno ya se han dado algo alguna competición ha habido este año por ahí en corta y bueno la piscina corta a mí no se me da muy bien y pero bueno más o menos dentro de lo que cabe todo el mundo está está por ahí cerca al alcance como bien dices todo esto es preparativo para el Open de España de primavera campeonato clasificatorio para el Mundial de 2015 Kazan ¿no? que es el objetivo tuyo ¿no? sí sí el objetivo es entrenar ahora todo lo que estamos haciendo va encaminado este bloque que hemos hecho aquí de tres semanas en altura pues está encaminado para para coger una buena base aeróbica y pues eso para nadar bien en el Open Luis como dices que vas un poquito viendo a ver cómo está el resto pero vamos siempre da gusto subirse a lo más alto del podio ¿no? Hombre claro claro que sí me gustaría claro que sí aunque ya he dicho yo que la piscina corta no es muy fuerte hay mucha gente que pues que voltea que voltea muy bien y que tiene bastante rápida piscina corta que luego en larga pues es muy diferente ajá y después de esta cita ¿cuál serían las siguientes? pues después de esta creo que íbamos a ir a algún trofeo creo que al trofeo de Cataluña en el Open de Cataluña que ya es en larga ya a partir de aquí todo esto va a ser en piscina larga y bueno ella sí que va a ser la toma de contacto de verdad para ver cómo estamos ¿te esperamos estos días por aquí por Lorca o no? estos días de Navidad en Navidad nos da el entrenador nos da unos días y así que sí sí que iré por Lorca vale bueno pues la última ¿qué te parece lo de Mireia Belmonte en piscina corta precisamente? bueno pues espectacular espectacular de hecho Mireia el domingo estaba aquí el pasado domingo estuvo aquí entrenando y bueno es espectacular pasando de la sierra haciendo una carga de entrenamiento tan grande como han hecho ellos que esté al nivel para hacer dos recos del mundo en 45 minutos es espectacular la verdad una preparación especial se necesita para eso ¿no? un don especial bueno pues Luis muchas gracias por estar con nosotros en COPE y mucha suerte para esta prueba muy bien muchas gracias un saludo mucha suerte le deseamos a Luis García Alizarán por supuesto que sí un chico que salió del club natación Lorca por cierto el club natación Lorca que este próximo domingo 14 de diciembre celebra el día del club una jornada de convivencia entre nadadores técnicos padres y socios a partir de las 11 de la mañana en el polideportivo de la Torrecilla los nadadores y nadadoras del club realizarán diversas actividades tanto deportivas como extradeportivas a las 2 de la tarde se va a llevar a cabo una comida de convivencia organizada por el club y tras la comida se va a realizar una proyección en el salón de un restaurante de las imágenes se van a proyectar las imágenes más destacadas de la temporada 2013-2014 será el restaurante Campo y Sol y seguidamente con la presentación del acto por nadadores del club se va a proceder a la entrega de premios correspondientes a la pasada temporada y se hará entrega del premio Neptuno que anualmente el club de natación Lorca concede a personas o instituciones que han contribuido al fomento este año el club de natación Lorca ha creído conveniente el entregar ese premio Neptuno de la temporada 2013-2014 a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca en reconocimiento por su colaboración y ayuda con el club de natación Lorca en el fomento de la natación y de la natación sincronizada en nuestro municipio además también les tenemos que hablar de más galas porque en los salones Antonia Navarro de la Olla el sábado a las 8 y media de la tarde este sábado 13 de diciembre Juan Fran Guevara va a reunir a todos sus amigos patrocinadores colaboradores amantes del mundo del motor en la cena que va a poner fin de curso al 2014 donde se va a resumir todo lo que Juan Fran Guevara el piloto Lorquino ha conseguido durante este 2014 con su equipo el Maffer Dinaspar primera temporada con el Maffer Dinaspar recuerden que ya el próximo curso Juan Fran Guevara competirá con el conjunto del Maffer Dinaspar pero con dos nuevas piezas como es Peco Vagnaya y Jorge Martín un Juan Fran Guevara que va a estar rodeado de los suyos que va a estar rodeado de sus seguidores como decimos en salones Antonia Navarro de la Pedanía Lorquina de la Olla el próximo sábado a partir de las 8 y media de la tarde sábado 13 de diciembre y nosotros ponemos punto y final hablando de atletismo La estabas esperando y ya está aquí miércoles 31 de diciembre segunda San Silvestre Ciudad de Lorca 4.500 metros salida desde Plaza Calderón llegada en calle Corredera premios para los tres primeros clasificados de cada categoría premios para los mejores disfraces individuales y en grupos sorteos regalos y sorpresas segunda San Silvestre Ciudad de Lorca prueba solidaria a favor de Cáritas 5 euros inscripción participa y sé solidario inscripciones en deporteslorca.es organiza COPE Lorca Ayuntamiento de Lorca y Club Atletismo DAE y terminamos como le hemos dicho hablando de atletismo no puede ser de otra forma sino de esa edición la segunda San Silvestre Ciudad de Lorca que ya está en marcha se va a realizar el próximo 31 de diciembre miércoles organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca en colaboración con esta casa con COPE y el Club Atletismo DAE en Lorca va a tener un recorrido de 4,5 kilómetros y va a discurrir por el casco antiguo de la ciudad la salida estará situada en la calle López Hitzberg a la altura de la Plaza Calderón y la meta en la calle Corredera habrá trofeos para las distintas categorías establecidas en las bases además de camiseta conmemorativa sorteos de regalos y premios para los mejores disfraces las inscripciones ya se pueden realizar a través de la web cruzandolameta.es la cuota es de 5 euros y tiene un carácter solidario además también se pueden realizar inscripciones en deportes.lorca.es y nuestro último apunte está relacionado con la Liga Regional de Cross la 29ª Liga Regional de Cross pues ya se conocen las fechas ya se ha dado a conocer cuáles son las citas y les podemos indicar que el 11 de enero Puerto Lumbrera será la tercera jornada de Campeonato Regional de Cross corto individual y por club el 25 de enero será Lorca la cuarta jornada de Campeonato Regional por clubes el 8 de febrero Caravaca de la Cruz la quinta jornada y la sexta y última el 15 de febrero en Jumilla esto es lo más destacado que nos deja este fin de semana en materia polideportiva esto es lo más destacado que nos deja este fin de semana con muchísimo deporte y donde le hemos intentado resumir todo esto en 60 minutos regresamos el próximo lunes que pasen un feliz fin de semana y que haya muchos triunfos para todos los atletas y todos los deportistas de la comarca de Lorca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!